Estilos de juego que veremos en Rusia 2018. El Mundial de Rusia se encuentra a la vuelta de la esquina, y no podemos olvidar una parte fundamental del fútbol, la estrategia. Aquí repasaremos algunos de los técnicos que reunirá Rusia 2018, sus métodos, formas y el carácter que le impregnan a sus selecciones. La Argentina de San Paoli. El estilo se basa en la presión en todo el campo, las transiciones rápidas en cuanto a defensa-ataque y la capacidad de cambiar de esquemas en el terreno de juego. En síntesis, San Paoli busca que el ritmo de juego lo determinen sus jugadores y no el parado táctico. San Paoli se ve influenciado por las ideas de Marcelo Bielsa, presión alta, y Guardiola, generación de juego a partir de la posesión. Brasil de Tite. El orden es la base. Sus escuadras se han caracterizado por permitir pocos goles. Por ejemplo, el Corinthians en los años 2010 y 2013 registraron en promedio un gol por partido. Tite comenzó a ser más frontal y a introducir el contragolpe gracias al contacto que tuvo con Carlo Ancelotti en 2014. Clasificado como primer lugar en Conmebol, Brasil ha retomado el jogo bonito y se perfila con grandes posibilidades para el Mundial. Alemania de Jock in Love. Aunque el parado táctico muestra variaciones, pues juega con 4 o 3 en el fondo, a la ofensiva la vocación del equipo es copar el terreno rival. Para ello, son necesarias transiciones rápidas y un juego en conjunto basado en el toque preciso. La valía del trabajo de Love se fundamenta en el nivel que mantiene la selección, pues como hemos visto, la selección teutona, con o sin su cuadro titular, mantiene el estilo y la calidad. España de Julen Lopetegui. Él es el encargado de continuar con un estilo que ha definido España en la actualidad. Trabajo que no le es nuevo, ya que antes de llegar a la selección mayor, se encargó de dirigir a las selecciones menores del país ibérico. Una defensa sólida, un mediocampo plagado de movilidad y talento. Y en cuanto al eje de ataque, la España de Lopetegui puede jugar con un 9 fijo o con el emblemático falso 9. Con un estilo definido, la tarea es llevar a buen puerto el recambio generacional de la selección española. Francia de Didier Deschamps. Línea por línea, la selección gala cuenta con figuras de renombre, Lloris, Varane, Pogba y Kanté en el mediocampo y, a la ofensiva, Mbappé y Griezmann. Con un sistema altamente ofensivo, las transiciones defensa-ataque suelen ser vertiginosas privilegiando la recuperación de la pelota en mediocampo. En el estilo del técnico francés, la idea de no tener el balón no es obstáculo, por lo que el contragolpe es el arma predilecta de la selección francesa. ¿Qué estilo futbolístico será el de mayor rendimiento en el Mundial Rusia 2018? Para saberlo, debemos esperar al inicio de la justa mundialista, en la cual el espectáculo dentro del campo parece estar asegurado.